venga venga para acá qué lindo perro qué lindo perro ruso mira esta belleza de animal está todo viejito hola cariño mío cómo te tratan aquí los los eslavos qué bella jeta tienes amigo muy buenos días a todos estamos aquí a punto de hacer un recorrido bastante interesante en una región a las afueras de moscú que se llama el anillo dorado en rusia en este anillo dorado se encuentran muchos de los pueblitos más pintorescos del país por ejemplo el pueblito en el que estamos hoy pereslav salesky es este primer pueblito vamos a tratar de conocer cómo vive un ruso de pura cepa vamos a tratar de hablar con algunos locales vamos a tratar de conocer un poco de las raíces de estos pueblos esto va a estar muy interesante así que acompáñenme este pueblito en donde estamos hoy es un pueblito que tiene de fundación alrededor de mil años este pueblito lo ha visto todo desde lo ortodoxo desde la formación de la unión soviética que es lo más reciente este pueblo tiene mil años de historia imagínese esa vaina estas iglesias que vemos por detrás cada una tiene de 500 600 700 años de antigüedad inclusive mire la forma como la gente tiene el pueblo todavía hoy en día accede al agua potable kak nasiva y esto este templo tiene mil años bueno casi mil fundó en el mil 100 estos pueblos de aquí hermano estos pueblos de aquí de más de mil años en estos lugares sólo había bosques y nadie se atrevía a entrar era una selva completamente espesa y este señor yuri este fundador de moscú vio una oportunidad y creó aquí ciertos pueblos a él le decían el hombre de los brazos largos porque abarcó muchísimos pueblos y ciudades yuri dal garuqui ese es el nombre del fundador de moscú ya me llegó aquí a la cabeza el nombre yuri dal garuqui ese mantenía una visión muy importante a él se le debe el nacimiento de muchos pueblos realmente históricos e importantes de rusia no es tan común encontrar tipos de construcciones así de la era de la unión soviética y tan en buen estado como ésta vamos a ver otras que realmente no están en buen estado pero esta es una pieza bastante interesante yo creo que es por lo que también está enfrente de un monumento bastante importante de la ciudad pero en este vídeo en este vídeo me van a descargar de que veamos partes de la unión soviética partes de mucho más allá de la unión soviética como este templo en esa época ni siquiera se hablaba de ese tema y vamos a tratar de entrar a la casa de alguien local de aquí yo no me quedo con las ganas de saber cómo vive un ruso de pura sepa en uno de estos pueblos cuarenta mil habitantes en eso nos parecemos rusia y canadá casi me mato bajando esa montaña este puente no se ve muy estable que digamos pero bueno algo me dice que esto no es de mucha confianza que digamos hoy en día este río sirve también para tener un lindo plan en familia oiga qué bello paisaje que paisaje tan tan diferente guau vean lo que encontré allá al otro lado hay una fábrica de la época de la unión soviética porque aquí arribita hay una estrella que así lo indica yo no sé si esté abandonada o no pero estas son ciudades en las que vamos a encontrar ese contraste de las épocas diferentes a través de los años en rusia yo que de parcero si yo que hermano guau vean esta es la entrada este es el muro a la fábrica ya hice mi investigación silana y por detrás de mí esos muros que se ven ahí esa fue una de las tres fábricas que había en el mundo para hacer vestidos para hacer tejidos aquí se hacía ropa en esa época es una fábrica de la ex unión soviética vamos a meternos por aquí a mirar los muros de esta fábrica está básicamente completamente abandonada diría yo hoy en día esta planta está completamente abandonada sólo hay una fracción que sigue funcionando y creo que la tienen bastante bien protegida con todas esas alambres de púva arriba para que nadie entre me imagino que no soy el único que habrá querido entrar a ella vamos a meternos por aquí a ver si encontramos una forma de ingresar por lo menos para ver un poquito así sea desde algún ángulo en esa época de la unión soviética como les decía en el mundo había tres fábricas de ropa de tejidos de ropa de tejidos para hacer vestidos sobre todo para señoras una de esas fábricas era esta de aquí la otra fábrica estaba en eeuu y la otra estaba en rumania y vean lo que acabo de encontrar si ven allá en el fondo en la punta del edificio esas estrellas esa es la indicación clara de que fue construcción bajo el régimen de la unión soviética aquí venían diariamente los empleados de la fábrica a ser vestidos a cambio de algunos tickets unos tickets que intercambiaban en los sitios autorizados por alimento ustedes saben ya como es la vuelta vean aquí arriba la fecha casi todos los edificios tienen su fecha 1968 unos añitos antes de que se acabara la unión soviética pero que el look tan soviético el que tiene esta fábrica miren esos edificios y miren las casas que hay alrededor esto realmente alucinante este tipo de arquitectura pero tiene un tiene un feeling bien intenso y la decoración rusa me tiene bastante intrigado que hace este león con esos peluches y la bandera de la patria la bandera de madre russia este es el look muchachos este es el look de los pueblos rusos por ahora este es el primer pueblo ruso que encontramos en el camino pero tenemos muchos otros por recorrer vean esos son el tipo de casas esto es una granja que construían aquí esta casa tiene más o menos unos 100 años como esta que vemos aquí también el tipo de arquitectura mezclando piedra con madera porque como les digo esta región era completamente y sigue siendo no son bosques gigantescos así que estas estructuras de más de 100 años pues la mayoría son hechas en madera cuando uno está en estos pueblos y de casas en madera más o menos la edad son 100 120 años de antigüedad ya entiendo porque decían que esto el anillo dorado eran los pueblos más pintorescos del país es muy bonito en esas puerticas de colores las casas esta casa amigos míos generación tras generación de su abuelo a su padre y ahora a él y son muy grandes hay muchos metros y abarcan hartos pescados y esto los hacen a mano y los tejen y los hacen ellos mismos a mano y amigos les tengo que presentar que es una amiga muy especial en este viaje kaktivya sabuk nina 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 les presento a nina ella me está ayudando bastante a conocer este pueblo a conocer estos lugares y a servirme también para traducir cosas que no entiendo porque mi ruso es lo que he venido aprendiendo sólo por dos días cierto nina sí sí el abuelo a un cuán una banquina y un maravilloso y mi Ollie me ha preguntado que lesar de mantenerte seguro de esta casa no entiendo el abuelo a la familia pero el abuelo a su Las bacterias y todo. ¿Por qué hicieron estas rocas? Todos se despejaron en ella. ¿Señor que nos está mostrando el lugar? Это de brisa. A es vulnerable con gas, найдément de criminalidad. � hasta el año 1917. Gracias, Bolshoi. Cuenta, qué linda familia de pescadores, de granjeros. Qué chévere haber conocido esta gente, que hace esta experiencia gracias a Nina, que está aquí. Lo importante es conocer a una persona local, sobre todo cuando uno no habla el idioma. Colombia Colombia Donbass ¿No es Rusia? Rusia, Donbass En Siria, Ucrania Ah, Ucrania Ucrania, Rusia, Ucrania, Donbass Colombia, Canadá, en Rusia En Rusia Este señor maneja re loco Estamos haciendo una parada técnica en el camino Les voy a mostrar estos monasterios Estos monasterios son especiales porque solo son unas aguas Unas aguas sagradas para la religión ortodoxa Ellos tienen la creencia que cuando se bañan en estas aguas Eso va a limpiar todos sus pecados Entonces es una tradición muy ortodoxa, sobre todo en estas regiones De venir a estos centros especiales Para meterse en el agua o bañarse con ella Limpiar de pecados también a su familia y a sus hijos Y después seguir en su recorrido hacia la casa Vean, así son los baños Usted se mete y el agua está completamente fría Ahí está la escalera Usted entra y sale ya con el alma purificada Pero la religión ortodoxa es mucho más que eso Y aquí en el mismo pueblo Estamos de frente al monasterio principal Al más grande del lugar Este lugar, este monasterio También tiene alrededor de 500 años La gran, 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 gran mayoría de este pueblo Y de Rusia son ortodoxos Vamos a entrar a mirar cómo es este monasterio Que es la figura clave del pueblo Que estamos explorando el día de hoy Obviamente yo no conozco este idioma Pero aquí dice monasterio Mon-a-s-terio Si ven Tiene como una similitud al español Mon-a-s-terio Esta es la entrada principal Venga Si veo algo de los monjes Que no me acerque mucho con la cámara Que esté pues pilas Vamos simplemente a explorar Como los alrededores A ver cómo viven los monjes ortodoxos En este lugar Ah, claro Es que esta es la iglesia Y esto allá enfrente Es el monasterio como tal Este es el convento Diríamos nosotros Eso de ahí Ahí es donde están los monjes De esta religión Qué interesante Las puertas de la iglesia están abiertas Ese es el servicio que decía el señor Qué cuidado Qué silencio Ahí están en plena En pleno servicio Y las estructuras son muy grandes Pero por dentro son pequeñas Y yo pensé que iba a estar mucha gente Pues como en las iglesias católicas Donde eso es el cura Y un resto de gente Pero muy poca gente Y muy pequeño Pero este convento No se ve muy Habitable que digamos Creo que Está como abandonado Está como realmente muy abandonado Oiga, qué pasó aquí Qué pasó aquí con este convento Que está realmente En ruinas Yo creo que para ver Estructuras abandonadas Vamos a tener Otras oportunidades Mucho más interesantes que esta Con Planeta Juan Comiendo Habichuelas La bandera dominicana La bandera dominicana Bienvenidos a Zuzdal Otro pueblito aquí El anillo dorado de Rusia Ah, qué belleza Estas estructuras Es muy loco pensar Que en estas iglesias abandonadas Y también haya ahí De fondo Gente, ¿no? Casas de gente Que viven ahí Y este es el patio De la casa de ellos Zuzdal Una ciudad que cumple Mil años Dentro de dos años En el 2024 Bueno, dos años Y al guillito Cumple mil años De su fundación Mil años Esta es Una de las ciudades Más viejas Más viejas Del país Ahí dice el nombre De la iglesia Y pues que es una iglesia Bastante vieja Y ya No dice nada más Esa es la puerta de entrada Lamentablemente Está cerrada Pero seguramente Encontraremos otras estructuras Igual de interesantes Y más disponibles Zuzdal Esto es un pueblito De nueve mil personas Pero tiene treinta y ocho Iglesias Normalmente En los pueblos De nueve mil personas Tendría que haber Unas Tres o cuatro Iglesias A ver lo que lindo Ahí El famosísimo Lada El carro Número uno De los tiempos Soviéticos Y hoy en día Todavía sigue estando Ahí en el ranking Y miren la arquitectura De aquí Como es tan especial Bastante folclórica Esto es puro folclor ruso Ya sabemos que la N Al revés Es una I Y la P Se pronuncia R Entonces esto sería Y esta es una H Entonces yo me imagino Que esto se pronunciaría Esta es como la calle Irina Debe tener otro tipo De pronunciación Pero la idea es esa Vean esas casitas Todas tiernas Todas bonitas Y miren estas casitas De aquí también Esto es Según mi Lo que siento Al caminar aquí Es como un pueblo Mágico en Rusia Para que nos demos cuenta Que en Rusia No son solo Cosas de la Unión Soviética Edificios abandonados En este pueblo La casa más Grande O más alta Debe ser Esa casa de ahí Porque aquí Ninguna casa Sobrepasa los dos niveles Todo el resto del pueblo Está así Por ejemplo Otra aquí Que belleza Así son los pueblos De 9000 personas En Rusia Muchachos Este será yo creo que Tal vez el Último O penúltimo 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 Pueblo En este anillo De los pueblitos El anillo dorado En Rusia Porque hoy en la noche La vamos a pasar En un tren Vamos a hacer un trayecto Largo en tren Uno de los sistemas De transporte Más utilizados aquí Solo que Al ser el país Más grande del mundo Como lo vimos En el primer video De la saga Un trayecto de tren De un lugar a otro Normalmente puede tomar Unas 8, 9, 10 horas Y usted solo se movió Un pedacito Eso es lo que vamos a hacer Hoy en la noche Pero se los contaré mejor Y se los mostraré En otro video Buenos días muchachos Bienvenidos a la ciudad De Murom Y he decidido venir aquí Porque es una ciudad Muy importante Si ese río Hablara Las historias Que contaría Esta ciudad Es muy importante Porque estamos En la mitad Entre Moscú Y Kazán Hoy en día Es la parte musulmana De Rusia Para allá vamos a ver En el próximo video Y los mongoles Venían mucho aquí A controlar Para acercarse A Moscú Esta ciudad Ha sido destruida Una infinidad De veces Muchas guerras Entre mongoles Y la gente de aquí Los eslavos Que vivían en este territorio Este río Donde estamos En este momento No solo ha sido El escenario De muchos sucesos Históricos Para el pueblo ruso También en la frontera Hoy en día De dos provincias Aquí en el país A las provincias En Rusia O los estados Como quiera Se le llama Los Oblast Y estamos aquí Entre la frontera Que divide El Oblast De Vladimir Y otro Oblast Que se llama Se los tengo que leer Póngale cuidado Este nombre hermano Aleksandr Aleksandr ¿Aleksandr? Sí ¿Y mi nombre se llama Juan? ¿Sama Juan? Juan ¿Anglista o Pajolsta? No, ruso No, ruso Ruso Oh, veala Esta es una capilla En este pueblo No solo había iglesias Sino que también había Capillas express Haga de cuenta Para una rezadita rápida Usted no tiene tiempo Para meterse en la misa Meterse en la iglesia Hacer todos los rituales Entonces lo que ellos hacían Era construir Este tipo de capillas Rápidas Para una rezadita Express Si usted está en camino El trabajo a la casa Necesita pedirle ahí Algo a Dios Rezar en el camino ¡Pum! Oiga, qué curioso Qué curioso lugar Los ortodoxos Estaban en la juega Salvados Por no sé quién Bogorodishke No sé Es que esta vaina Es que es otro cuento Como una pared Indestructible Indestructible Mujer rusa Caminando por calle rusa En pueblo ruso Este edificio Si tiene pura pinta De ya la época De la Unión Soviética Y aquí hay una Entrada misteriosa Que esconden En este pueblo Los del edificio soviético Acá hay unas señoras Al lado mío Muy lindas Sentadas Pasando el día Yo creo que se deben Sentir muy raros De ver a alguien Hablándole a una cámara Así de esta forma Pero vea como los rusos Secan también su ropa Ahí en los cables Esto que estamos aquí En este momento Esto ya no es Para nada turístico Esto ya es Barrio, barrio En el mismo pueblo Porque es muy bonita Las capillas y todo Pero A mí también me gusta Ver el día a día De la gente local La gente me mira Como un bicho raro Oiga, pero venga Ya ni el ruski Peguémosle una Podadita al césped Vea el parque Atracciones de los niños De esta zona Aquí Esta fue una Intención Muy clara De un vehículo De transporte Se sienta El niño Que juega A chofer Y la niña Atrás Que juega A la princesa Ustedes saben Muchachos La creatividad Por Como se ve Todo aquí Sospecho Pecho Que estoy como En un barrio O un sector De la zona De pronto No tan favorable Pues como Por el aspecto Del lugar Ahí yo creo Que ya se puede Como apreciar Un poco más Profundamente El estilo de vida De muchos Aquí en este país Pero bueno Está interesante Es algo completamente Diferente Vean estos edificios Vean estas terrazas Cada una Distinta de la otra La verdad es que Si tiene como Un aire un poquito Como a medio Medio gueto ¿Será? ¿Será que estoy En un gueto? Mamá Ayúdame Ay que lindo ¿Qué pasó? Cariño mío ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué fue? Cosita bella De animaloski ¿Quién es un animaloski? Qué lindo animaloski Bueno muchachos Yo creo que ya Este tour En estos barrios Y en estos pueblos Del anillo dorado Ha sido todo por hoy Son las 5 de la tarde Y Esta noche Como les dije Voy a tomar un tren Hacia la parte musulmana De Rusia Próximo video Para que no se lo pierda Porque aquí hay que Conocer de todo Un país muy grande Pero estamos haciendo El deber de conocer Algunas cositas adicionales Espero que les haya gustado Este video Gracias por acompañarme En esta aventura Y nos vemos en la próxima Desde quien sabe dónde Haciendo quien sabe qué Saludes a la babushka Chaolin Chico y nos vemos en la próxima Haciendo chico y nos vemos en la próxima ¡Vamos!